Hola, muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos a este webinar sobre la planificación energética para la descarbonización del suministro del calor y frío. Lo primero de todo, me gustaría agradecer la asistencia de todas las personas que estáis conectadas, agradeceros que estéis aquí y que sepáis que se va a grabar la sesión, os la podremos compartir, al igual que todas las presentaciones que se van a realizar hoy. Además de esto, que sepáis que podéis poner las preguntas, podéis preguntar todo lo que necesitéis en el apartado de preguntas, como su propio nombre indica, y que al final de todas las ponencias las iremos contestando. Me gustaría comentar que dicho webinar está organizado por nuestra empresa, por Tecnalia, pero también por otras entidades muy importantes, como son el Ayuntamiento de Bilbao, el Ente Vasco de la Energía, la Asociación de Empresas de Redes de Calor y Frío, Bilboener, Engie, Giroa y Codema. Además, también es importante deciros que esto no surge porque sí, sino que también lo enmarcamos dentro de un par de proyectos europeos que trabajan y colaboran muchos y muchas de ellos y muchos de mis compañeras, que son el proyecto Descartes City Pipes del 2050 y otro proyecto que se llama Atelier, que espero que muchas y muchos de vosotros lo conozcáis y si no, os invitamos a que podáis visitar las páginas web de ellos. Dicho esto, me gustaría comentar también que en este webinar vamos a abordar uno de los grandes retos para descarbonizar nuestras ciudades, el suministro de calor y frío. Como todos podréis suponer, calefacción, aire acondicionado, agua caliente y otros muchos usos de calor y frío. Abordar este reto, aunque lo pueda parecer, no es tarea fácil y al final todo ello compuesto por un parque de edificios principalmente privados, alimentados con combustibles fósiles y muchas veces a través de equipos individuales. Por ello, las soluciones que tenemos que implementar para la descarbonización necesitan ser ideadas específicamente para cada ciudad, para cada barrio y van a requerir en muchos casos proyectos complejos integrando suministro de múltiples edificios a través de redes de calor. Además, las autoridades públicas tienen un papel muy importante, ya que en sus posibles diferentes roles, tanto como legislador, promotor, facilitador, cliente y un largo etcétera, son un agente clave e imprescindible para poder desarrollar estos proyectos. Por lo tanto, después de esta breve introducción, creo que es importante deciros que tenemos una diversidad de ponentes y de ponentes hoy, de varios protagonistas, así que si os parece, vamos a irles dando paso y que hablen los que verdaderamente saben de ello. Por lo tanto, en primer lugar, desde el EVE, tenemos a Álvaro Pérez de la Borda, responsable del Área de Sostenibilidad Energética del Ente Vasco de la Energía. Llevará a cabo la introducción y presentará el contexto actual en el que los municipios de más de 45.000 habitantes tienen que preparar un plan energético específico para abordar el suministro de calor y frío y poder cumplir así con los objetivos de descarbonización. Así que sin más dilación, como dirían en la tele, Álvaro, por favor, puedes comenzar con tu presentación y yo ya me callo hasta dar paso al siguiente o a la siguiente compañera. Muchas gracias, Álvaro. Es que ricasco, John, alguno en gustio y. Muchas gracias en primer lugar a Tecnalia por la oportunidad de participar en esta jornada sobre planificación energética en el suministro de calor y frío. Creo que todos somos conscientes a estas alturas de que la transición energética va a requerir un esfuerzo por parte de toda la sociedad, que tendrá impactos económicos y también cambios en la manera de pensar y trabajar. Algunos de estos cambios vendrán impuestos directamente por la normativa, pero otros serán sobrevenidos como consecuencia de los límites a las emisiones de gases de efecto invernadero y al consumo de combustibles fósiles. Pero también otros cambios serán voluntarios, adelantándonos a todo esto. Cuanto antes estemos preparados, más fácil va a ser adaptarnos. De ahí la necesidad de planificar. Las autoridades locales tienen competencia que las hacen clave en el desarrollo de la transición energética, como son las de urbanismo y la de movilidad. Por lo que la planificación del territorio urbano adquiere importancia estratégica para avanzar en las soluciones que nos tienen que llevar a la descarbonización del sistema energético. Algunos municipios han empezado ya a trabajar de manera voluntaria en la planificación en materia de clima y energía, uniendo la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero con la adaptación al cambio climático, por ejemplo, en el marco del Pacto de Alcaldías. La Ley Vasca de Transición Energética y Cambio Climático, por otro lado, que está actualmente en proceso de tramitación en el Parlamento Vasco, va a obligar a todos los municipios mayores de 5.000 habitantes a elaborar planes de este tipo. Lo que hasta ahora era voluntario va a pasar a ser obligatorio. Sin embargo, nuestra experiencia es que los planes elaborados en este contexto, por ser amplios y generales, normalmente no profundizan excesivamente en el desarrollo de sistemas sostenibles para el suministro de calor libres de gases de efecto invernadero en el entorno urbano. Se habla de reducir emisiones y de utilizar menos combustibles fósiles, pero no se dan las pautas para lograr la transformación completa del parque de edificios. La pregunta que hay que contestar es ¿cómo conseguimos descarbonizar a medio y largo plazo el consumo de los edificios de nuestras ciudades? Hay que sustituir todas las calderas de gasóleo que se colocaron en su momento, pero también las de gas natural, que por cierto todavía se siguen colocando, aunque cada vez es más complejo cumplir los requisitos del Código Técnico usando calderas de gas. Si pretendemos que en 2050 el sistema energético esté descarbonizado, en algún momento habrá que prohibir la colocación de nuevos calderas. Precisamente la revisión de la Directiva de Eficiencia Energética en edificios, que va a ser aprobada próximamente, va en esta dirección. Los nuevos edificios pueden ser de muy bajo consumo y no utilizar combustibles fósiles, pero la verdadera dificultad está en trabajar con los edificios existentes. Tenemos un gran parque de viviendas con una antigüedad media de 45 años. Habrá que trabajar en la memoria, en la mejora de las envolventes de estas viviendas, por un lado, y en la descarbonización de la calefacción y la generación de agua caliente sanitaria, por otro. La respuesta a todas estas preguntas es, en gran medida, local. De ahí la necesidad de la planificación energética a nivel municipal. En Euskadi, la Ley 4.2019 ya obliga a las autoridades locales a hacer planes de sostenibilidad energética para sus propios edificios. Y también indica de una manera general, o quizá algo ambigua, que las administraciones locales deben promover estudios de suministro energético centralizados o alternativos para el parque edificado. Sin embargo, la legislación que viene les va a obligar de manera más clara. La Directiva Europea de Eficiencia Energética, aprobada recientemente, en septiembre, va a tapar este hueco, recogiendo la obligación de elaborar planes locales de calefacción y refrigeración para municipios de más de 45.000 habitantes. Esta directiva tiene que ser transpuesta antes de octubre de 2025. La directiva indica que se deberán realizar evaluaciones del potencial de aumento de la eficiencia energética a través de la calefacción urbana de baja temperatura, la cogeneración de alta eficiencia, la recuperación de calor residuales y el uso de la renovable. En este caso, también algún ayuntamiento vasco se ha adelantado a la obligación. El ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha contratado recientemente la elaboración de un plan de suministro de calefacción por redes de calor para toda la ciudad. Y también Bilbao está desarrollando un plan cuya puesta en marcha está avanzada en la isla de Orzabotán. Será necesario definir, por lo tanto, cómo realizar la sustitución de aparatos de calefacción y refrigeración antiguos e ineficientes, eliminando progresivamente combustibles fósiles, con la ayuda, cuando sea adecuado, de las redes de calor de alta o de baja temperatura, aprovechando calores residuales, energías renovables como la biomasa, la geotermia y la solar térmica. Y llevando también la electricidad generada por la fotovoltaica y la eólica a la calefacción de edificios mediante bombas de calor. Bueno, esperamos que esta jornada, realizada por Tecnalia, sirva para contribuir un poco a avanzar en la búsqueda de soluciones. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Álvaro. Siempre es súper interesante escuchar la visión que tenéis desde el EVE. Y nada, agradecerte tu intervención y bueno, pues lo dicho, que nos deis siempre vuestra visión sobre los aspectos relacionados con la energía. Y bueno, pues a continuación, después de Álvaro, quería dar paso a uno de nuestros compañeros, a un compañero mío, a Pachi Hernández, que tiene 25 años de experiencia en el ámbito de la eficiencia energética y las energías renovables en edificación, en la universidad, en consultoría, en el sector público. Y los últimos 10 años como uno de nuestros investigadores senior y principales dentro de Tecnalia y en concreto dentro de la planificación energética. Así que, Pachi, no te estoy llamando mayor, pero sí que tienes una larga experiencia. Así que nada, a por ello y nada, nos presentas tu parte, por favor. Muchas gracias. Gracias, John. Y hola a todas. Buenos días a todas. Y bueno, como ha dicho John, sí, yo soy un técnico aquí en Tecnalia, en planificación energética. Y os voy a presentar metodología y herramientas que utilizamos en esta tarea, que, como comentaba Álvaro, pues es fundamental y va a ser cada vez más importante, de cómo planificar el suministro de calor y frío para que sea, a la vez, pues con menos impactos ambientales. Y esto lo hemos desarrollado en el ámbito de este proyecto que se llama The Carp City Pipes, en el que hemos apoyado al Ayuntamiento de Bilbao en cómo desarrollar una hoja de ruta, digamos, para el suministro de calor y frío en colaboración con otras ciudades en este proyecto, que luego comentará el Ayuntamiento de Bilbao un poco más. Entonces, bueno, para desarrollar una hoja de ruta que, para el suministro de calor y frío, que, cómo planificar esa descarbonización, bueno, hacen falta, pues, diferentes pasos, ¿no? Una perspectiva de cómo es la situación actual, una visión del futuro de cómo puede llegar a ser, un mapeado de suministro dentro de una ciudad espacialmente, cómo podemos identificar las diferentes soluciones en diferentes zonas de la ciudad y luego, después de eso, pues, ya pensar en acciones políticas, plazos, responsabilidades. Y esto, bueno, va a ser un tema obligatorio para municipios mayores de 45.000 habitantes con la nueva Directiva de Ciencias Energéticas, aprobó el mes pasado, que se publicó. Pero, bueno, en municipios pequeños, pues, quizá con otro nivel de detalle, pues, también es algo necesario, ¿no? En municipios más pequeños, que sé que algunos estáis viendo este webinar también, pues, es un aspecto también muy importante, pues, tener esa perspectiva, mapear qué demanda hay, qué suministro en diferentes partes de un pueblo o un municipio más pequeño y luego desarrollar una hoja de ruta también de transición, ¿no? Y, bueno, explicando de otra manera cómo abordamos técnicamente esta planificación, pues, es pensar en qué estamos abordando, pues, la demanda y el suministro de calefacción y refrigeración, ver el potencial de renovables y de calor residual, ver qué mega tendencias hay técnicas adaptadas a las circunstancias locales y dónde en ese municipio o en esa región vamos a efectuar las acciones, ¿no?, planes espacialmente diferenciados para determinar qué soluciones son más rentables en cada lugar de ese municipio y tiene que estar adecuado al parque de edificios, a las infraestructuras energéticas que pueda haber, qué tipo de recursos locales, calor residual, temas de urbanismo, alinearlo con el urbanismo es fundamental porque en muchas ocasiones requiere ese espacio urbano para muchas estrategias. Y, bueno, el tipo de soluciones que se van a implementar, a qué ritmo y quién debe participar, ¿no?, en ellas. Como modelos de negocio, pues, más la involucración pública, pues, depende muchas veces de los presupuestos y de la ambición de cada municipio, pues, hay diferentes modelos de negocio con más o menos involucración del sector público o a veces se licita todo, pues, o más, se intenta más participación y financiación privada o otras veces puede ser más participación pública, incluso como promotores o muchos esquemas que se deben adaptar cada municipio y se crean instrumentos jurídicos, financieros para los diferentes casos. Entonces, técnicamente, para ayudar en toda esta planificación, pues, hace falta un análisis y un apoyo técnico a los municipios, que normalmente no tienen estas capacidades, que es lo que intentamos, pues, desde Tecnalia en este proyecto con Ayuntamiento de Bilbao y con otros municipios en los que estamos. Bueno, le llamamos a esta metodología y herramienta, pues, el HITZONE y es, bueno, una planificación basada en mucha utilización de datos que en cada municipio y en cada región nos sacamos, pues, de diferentes ámbitos, ¿no? Las fuentes de datos, pues, bueno, siempre incluyen el catastro como unos datos fundamentales del parque de edificios, de la situación, que nos dan una idea de la tipología de edificios, la edad, la fecha de construcción, le ponen a inferir unas características físicas del edificio y te dan una muy buena idea de cómo está, ¿no? Pero luego, aparte, están las bases de datos de certificados energéticos, bases de datos que puedan tener los gobiernos regionales de cumplimiento del HITZ, bases de datos que pueda tener un municipio sobre las calderas, bueno, multitud de datos que están disponibles a nivel local, regional, nacional, que hay que filtrar, seleccionar y luego procesar de diferentes maneras, ¿no?, para luego poder ayudar, ¿no?, a esa toma de decisiones. Entonces, bueno, voy a comentar brevemente este mapeado de todos esos datos como un ejemplo de cómo se podría hacer, pues, empezando por un mapeado de las demandas en los edificios principalmente, luego de potencial de generación, de contexto, sobre todo infraestructura y contexto urbano, y esto, la combinación de todos estos mapeados, nos permiten hacer un análisis de viabilidad de diferentes estrategias, ¿no?, en ese municipio o región. Y, bueno, todo esto es, sí, para alinearlo un poco con esa planificación necesaria con la nueva directiva de ciencia energética y para aplicarlo específicamente a las características de cada municipio y para poder presentar unos resultados más visuales, ¿no? Entonces, empezando por lo que comentaba del análisis de edificios, pues, sobre todo de Catastro y, bueno, las otras fuentes que he mencionado de certificados energéticos y otras bases de datos, tenemos unas características constructivas y una tipología de edificio y unos sistemas térmicos que nos permiten caracterizar la demanda energética, edificio a edificio, en realidad, cuando lo mapeas a través de sistemas de información geográfica, pues, la demanda energética, ¿no? Bueno, pues, podemos sacar las características del edificio en cuanto, bueno, a edad de construcción y uso de edificio, pero, bueno, incluso más detalle del tipo de combustible que se usa en cada caso, ¿no? Esto, la fuente más valiosa suelen ser las bases de datos del RITE o los certificados energéticos, ¿no? Pero puedes tener edificio, edificio de la ciudad, cuáles se usan gasoil, cuáles se usan gas, cuáles se usan biomasa, cuáles ya tienen bombas de calor. O sea, se pueden mapear este tipo de cosas relativamente, de manera sencilla, hay datos en toda España para estos datos, ¿no? La configuración del sistema de calefacción, esto es un tema muy importante para ver las soluciones más adecuadas para ese edificio, pues, es muy importante, sobre todo las redes de distrito, por ejemplo, es mucho más sencilla conectarlas cuando hay una caldera centralizada para todo el edificio que hay calderas individuales, ¿no? Entonces, mapear en las diferentes zonas de la actualidad, edificio por edificio, cuáles tienen caldera centralizada y cuáles tienen caldera individual, pues es una información muy valiosa cuando hacemos este tipo de planes para el suministro de calor y frío. Luego, estas bases de datos suelen estar generalmente en el municipio, ¿cuáles son los edificios protegidos en la ciudad? Pues, aquí vemos el mapa de Bilbao, vemos que hay una gran cantidad de edificios con diferentes grados de protección, más del 40% en Bilbao. Entonces, eso es fundamental, pues, cuando abordas la rehabilitación o dónde poner las bombas de calor, unidades exteriores y estás planteando ese tipo de cosas, pues es un dato fundamental. Y los edificios públicos, dónde están situados y, por supuesto, las demandas térmicas de esos edificios, en todos los casos están consideradas y son aspectos fundamentales, ¿no? Porque, por ejemplo, volviendo a las redes de distrito, que hoy tocamos en profundidad, tocaremos en las siguientes presentaciones, pues si tienes unos edificios públicos con unas grandes demandas, pueden actuar como, digamos, un ancla de un despliegue de una red de distrito, tener una demanda base fuerte, pues es más fácil desarrollar proyectos a partir de una base de edificios públicos. Y luego, si alrededor hay edificios con calderas centralizadas, por ejemplo, pues ya tienes pre-identificada una zona fácilmente, ¿no? Donde es prioritaria esa despliegue de una red de distrito. Bueno, la demanda de energía que os comentaba, que sí que la calculamos edificio a edificio, pues a través de los datos físicos constructivos del edificio que se infieren de catastro o más los detalles de las fuentes de calor, pues bueno, se calcula la demanda de calor y de frío. Os he puesto aquí el ejemplo de la demanda de calor, de calefacción más agua galente. Y luego esto lo intentamos calibrar siempre con datos reales de consumo, ¿no? O sea, primero calculamos edificio a edificio. Es un análisis incluso horario, tenemos esa capacidad de tener esos datos para todo el año, para cada hora del año, para cada edificio. Luego lo calibramos con datos anuales. En este caso, que es el ejemplo de WIBAU, pues la distribuidora que es Norte Gas, pues agradecerle que nos facilita datos para los consumos agregados por sección censal, en este caso, o por distrito, para que podamos calibrar nuestros modelos de consumo a la realidad, ¿no? Entonces tenemos una muy buena aproximación del consumo de calor edificio a edificio, y nos sirve para esta calificación. Luego, diferentes formas de expresar estos resultados, pues podemos ver la densidad de demanda de calor, en megavatios hora por hectárea, que es un... Los que estéis más familiarizados con calefacción de distrito lo conoceréis, quizás, es un indicador que es para la viabilidad de redes de distrito se suele utilizar. Entonces, bueno, vemos la densidad de demanda de calor en diferentes partes de Bilbao, en este caso, y como en algunos casos, pues es bastantes áreas mayor de mil, porque Bilbao, aunque no es un sitio muy frío, tiene bastante densidad de población, entonces hay bastante densidad de calor. Entonces, este tipo de mapas nos sirve para ver en qué zonas de Bilbao hay más densidad de demanda de calor, y que puede haber ciertas tecnologías o ciertas estrategias como las redes de distrito pueden ser más favorables. Aquí, bueno, otra forma de expresar los resultados, la demanda de calor total en un área de Bilbao, y qué parte de esa demanda de calor es en edificios con calderas centralizadas. Aquí vemos, pues bueno, en estas zonas de Bilbao más en verde, pues hay muchos edificios con calderas centralizadas y que tienen una gran demanda de calor. Entonces, digamos, sería más fácil implementar estrategias que cubran una conexión a esas calderas centralizadas en esas áreas. Bueno, sin entrar mucho más en profundidad en todos estos mapas, también se puede ver el ratio entre el calor y el frío en todas las áreas de una ciudad. Bueno, en Bilbao hay mucha más demanda de calor que de frío, por suerte aquí todavía no tenemos mucha necesidad de refrigeración en residencial. Y entonces, bueno, esto es interesante en otras ciudades porque si tienes una demanda similar en ciertas épocas del año de calor y frío, ciertas estrategias como las redes de distrito de baja temperatura, donde la demanda de calor puede compensar a la demanda de frío en ciertas épocas del año, pues puedes definir estrategias muy eficientes con bombas de calor que proporcionen frío y calor a la vez en ciertas épocas del año. Entonces, todos estos análisis son cosas que se pueden hacer en cuanto al parque de edificios. Luego, el potencial de generación. Tengo que ir un poco más rápido y ahora lo siento porque se me está agotando el tiempo. Pero bueno, analizamos los recursos renovables, proximidad de masas de agua contra la que hay que intercambiar calor, la red de saneamiento contra la que poder, como fuente de calor, o el calor residual de industrias o de centros de procesamiento de datos, o de multitud de fuentes de calor residual, los mapas solares como posible generación. O sea, todos estos análisis también se pueden realizar e integrar en el análisis. En este caso, pues identificamos un par de mapas sobre potencial de intercambio de calor contra la ría de Bilbao y contra posibles sitios donde se pueda instalar geotermia o aerotermia. Y como última sección de capas, pues bueno, tener en cuenta las infraestructuras energéticas, los planes urbanísticos, la topografía urbana, incluso el contexto económico y social, que no me da tiempo a tocarlo, pero a partir de datos de línea, por ejemplo, tienes por cada sección censal datos socioeconómicos que te pueden ayudar a valorar la idoneidad de ciertas tecnologías o de ciertas estrategias de distrito en ciertas zonas con mayor recursos o mayor nivel de renta, pues igual algunas estrategias pueden ser más adecuadas o menos adecuadas o quieres favorecer áreas más desfavorecidas. Bueno, todo esto un municipio está bien que lo analice y que tenga esa capacidad. Entonces, bueno, a través de la integración de todo este tipo de información en mapas, pues podemos analizar la viabilidad de las diferentes estrategias, agregando todos estos aspectos que he ido mencionando, pues podemos tonificar la ciudad en función de esa idoneidad para la implementación de diferentes estrategias para la planificación de la energía térmica, digamos. Bueno, y podemos generar escenarios donde vemos reducción del consumo de la energía primaria, reducción de emisiones y con costes de inversión, con retorno a la inversión para cada caso. Y bueno, en el futuro estamos trabajando con ciudades para integrar también muchas de las estrategias son relativas a la electrificación del consumo térmico. Entonces, tenemos que tener en cuenta que esa electrificación va a crear una carga en la red eléctrica y, bueno, a la vez que se integrarán muchos vehículos eléctricos. Entonces, estamos analizando, en los casos que colaboramos con la distribuidora eléctrica también, pues si la red eléctrica es capaz de absorber todas esas nuevas demandas eléctricas para generación térmica. Bueno, esto es una cosa que no me da tiempo a mencionar mucho más porque estoy terminando ya, pero que lo tengáis en cuenta que, bueno, de todas estas análisis, esta información geolocalizada nos permite identificar las zonas con mayor potencial para las diferentes estrategias de descarbonización de una forma visual y nos puede ayudar a tomar, ayudar a una toma de decisiones con esta perspectiva integrada, ¿no?, a la energética, ambiental e incluso la pata socioeconómica y específica para cada municipio o región, ¿no? Pues ya sea, sobre todo trabajamos con, grandes con esta visión para la nueva directiva de accidente energética, pero puede ser adaptado también a municipios más pequeños. Y, bueno, me he pasado un minutito, pero muchas gracias por la atención y para más ejemplos tenéis en la web del proyecto y para cualquier cosa ahí está mi invento. Muchas gracias. Pachi, muchas gracias. La verdad que muy interesante y creo que, bueno, esos trabajos a futuro de las capacidades de la red eléctrica y trabajar en esa parte sobre el dimensionamiento de la red y con las utilities que operan en la zona que corresponda, pues sinceramente creo que es un trabajo interesante y, bueno, veremos a ver si va teniendo también frutos a futuro y, bueno, pues vamos a seguir trabajando. Así que nada, Pachi, muchas gracias. Bueno, sí que antes de dar paso al siguiente ponente, sí que me gustaría recordar de nuevo, ¿vale? Todas las preguntas que queráis realizar las podéis ir haciendo y animaros a ello que al final de la sesión tendremos, esperamos tener un huequillo para poder responderlas, ¿vale? Bueno, pues nada, siguiente ponente que tenemos es John González Mancisidor, técnico de energía sostenible del Ayuntamiento de Bilbao. Sinceramente creo que un gran conocido nuestro de Tecnalia, bueno, un buen colaborador, que siempre da gusto trabajar con él y, bueno, pues nada, decir que es ingeniero industrial y, entre otros proyectos, es el responsable de los proyectos de Descarp City Pipes y Atelier, entre otros. Además, no ahora, pero bueno, creo que si no me equivoco también has contado con la ayuda de la directora de Bilbo Ener, entidad encargada para promocionar y desarrollar, pues bueno, proyectos de eficiencia energética y generación renovable. Así que, bueno, pues nada, John, darte paso, toca yo y nada, nos explicas tu parte y encantado escucharte. Sí, buenos días a todos y a todas. ¿Se me escucha bien? Sí, ¿no? Entiendo que sí. Se ve en la presentación y se te oye perfectamente. Perfecto, perfecto. Gracias por confirmar, John. Bien, pues, bueno, a raíz yo de la metodología que ha descrito Pachi, yo como técnico del Ayuntamiento de Bilbao, técnico de energía sostenible en el Ayuntamiento de Bilbao, voy a exponer el plan de suministro de calor y frío de la ciudad. Como bien se ha mencionado, se trata de un plan cuyo objetivo es identificar las soluciones más favorables de descarbonización en los diferentes distritos de la ciudad, atendiendo a sus características concretas, ¿no? Dejar claro también que se trata de un análisis teórico y conceptual. Y, evidentemente, después se realizarán estudios de viabilidad más concretos y prácticos. Este plan es fruto del trabajo que se ha desarrollado en un proyecto europeo de Car City Pipes, un proyecto en el cual la ciudad de Bilbao ha colaborado con otra serie de ciudades como Viena, Rotterdam, Dublín. Ha sido una experiencia enriquecedora, puesto que ha supuesto un gran aprendizaje. Si bien también existen diferencias con el resto de las ciudades, en el aspecto regulatorio, en cuanto a inversión, en el aspecto social, en cuanto a la propiedad también pública o privada, de las compañías energéticas que operan en cada ciudad. Y una de estas diferencias también es el clima, ¿no? Normalmente en el sur de Europa, cuando hablamos de energía, nos referimos fundamentalmente a la electricidad, porque no tenemos las mismas demandas y necesidades de calor que en el norte de Europa. Pero el sector térmico, y tenemos los datos a nuestro alcance, ¿no? Supone ya hoy en día un porcentaje considerable del consumo final de energía. Por lo tanto, reducir el uso de combustibles fósiles es un reto fundamental. Sin embargo, ya se ha mencionado también previamente, la descarbonización de una ciudad como Bilbao no es una tarea sencilla. Hoy en día la principal fuente de calor es el gas natural, con una amplia diferencia. Además, la red de gas natural está distribuida por toda la ciudad. Fue construida hace 35 o 40 años, es decir, no es muy antigua, sustituyendo combustibles fósiles más contaminantes. Y a día de hoy se puede decir que opera eficientemente y con una garantía de suministro fiable. Es complicado visualizar en el corto plazo, reemplazar el gas natural por otra serie de alternativas, pero al mismo tiempo hay directivas que de alguna manera, que se han comentado previamente, directivas de ciencia energética que apremian a las ciudades a definir ya planes de suministro de calor y frío. Y esta es, digamos, esta base sólida en la que hemos trabajado desde el Ayuntamiento de Bilbao, y es un estudio pionero aquí en el Estado de España. Esta es la situación actual del suministro de calor en Bilbao, y con los datos de las principales fuentes de calor, como se puede observar, y he mencionado el gas natural es el principal recurso energético, además el sector residencial de la calefacción, prácticamente más del 50% de los equipos son calderas de gas individuales, y esto dificulta de alguna manera también pensar en sistemas centralizados. Además existe una demanda de electricidad en el sector residencial por medio de radiadores de tipo Joule y de bombas de calor en el sector terciario. Y finalmente se han registrado también en torno a 300 calderas de gasoil, que en la actualidad mayormente se están sustituyendo por calderas de gas natural, pero se podrían estudiar otras alternativas renovables. Y a partir de ese análisis inicial se visionó también un escenario futuro de descarbonización del sector, basado principalmente en la renovación de edificios y la reducción de demanda, en la electrificación del sistema, a través de la penetración de las bombas de calor, y potencialmente también una reducción o un ahorro energético derivado del cambio de comportamientos o de hábitos. Digamos que a partir de ese análisis inicial y ese escenario futuro y hipotético, ese escenario objetivo final, esa idea se debía traducir en un plan más concreto, más específico, que consista en la aplicación de una estrategia o una combinación de ellas. Y ahí es cuando nos preguntamos cómo se descarboniza este sector en Bilbao, qué soluciones existen, y planteamos tres estrategias fundamentales. En primer lugar, la rehabilitación profunda del parque de edificios, que conlleva una reducción drástica de la demanda de calor y frío, incluso alcanzando en algunos casos edificios pasivos, pero esto requiere a su vez una alta inversión inicial, si bien también existen fondos europeos que están promoviendo la rehabilitación de edificios. Además, en este caso, otro inconveniente es que el suministro de agua caliente no se descarboniza y además cada vez se está convirtiendo en un mayor consumo energético dentro del sector residencial. Por otro lado, existe una restricción considerable en cuanto a la protección de edificios y eso imposibilita la intervención o la actuación de este tipo. Y por último, quizás la barrera más importante es que el ritmo de renovación de edificios es lento a día de hoy, inferior al 0,5% anual y por lo tanto para alcanzar las cotas o los objetivos que nos marca la Unión Europea se debe pensar también en otro tipo de soluciones complementarias. Y por lo tanto, ahí consideramos esa segunda estrategia como una estrategia viable que es la instalación de soluciones de individuales de bombas de calor, de hidrotermia. Son equipos eficientes eléctricamente y que se pueden combinar con la producción de renovable, de fotovoltaica y con el almacenamiento eléctrico. Sin embargo, suponen también una mayor inversión con una caldera tradicional y existen también incertidumbres con los precios de la electricidad y su variabilidad. Y finalmente, planteamos una tercera estrategia que es la implantación de redes de calor y frío que se han mencionado también con anterioridad. Se trata de sistemas eficientes en la producción tanto de calor y frío y que tienen una fácil conexión en edificios con sistemas centralizados. Además, se pueden combinar tanto con generación local de energía renovable como con potencial almacenamiento térmico y eléctrico. Las barreras, digamos, son los obstáculos más importantes en que se tratan de proyectos grandes y complejos donde es necesaria la participación de la administración pública al menos como facilitadores en un primer paso y que la conexión de las redes en los sistemas individuales es dificultoso, difícil y cara, ¿no? Como comentaba. Y la demanda individual en Bilbao es relativamente baja y por lo tanto supone una gran invertización de las inversiones iniciales. Para valorar la idoneidad de estas, digamos, de estas estrategias se deben tener en cuenta una serie de variables energéticos, medioambientales, urbanísticos. En Bilbao, a raíz de Amendro, o en relación a lo que ha comentado Pachi, se han tenido en cuenta 11 variables agrupadas en cuatro categorías. Características del edificio, demanda energética, recursos y potencial de generación, infraestructura y contexto urbano. Es necesario precisamente integrar toda esta información o todos estos datos en unas capas en formato GIS, que son los mapas previos que ha mostrado Pachi. Y nosotros desde el ayuntamiento hemos trabajado facilitando a Tecnalia todos los datos que están a nuestro alcance. Posteriormente, la combinación de estas variables da lugar a una zonificación donde para cada estrategia se indica que zonas tienen mayor o menor potencial. Este proceso de superposición se lleva a cabo a través de una evaluación multicriterio, en este caso, y se les asigna un peso a cada una de estas variables y a partir de ahí se genera un mapa final para cada una de las estrategias donde por cada metro cuadrado de estudio existe un resultado que varía del 1 al 10, donde el 10 indica que la zona o el metro cuadrado es ideal para la aplicación de esa estrategia y el 1 a una zona desfavorable en este caso. No me voy a extender mucho en los resultados finales para cada una de las estrategias, yo creo que por falta de tiempo, pero en este caso, para la rehabilitación del parque de edificios se ha considerado que tiene especial relevancia, como he mencionado previamente, la protección de la edificación o del parque de edificios de Bilbao que afecta prácticamente al 40% de los edificios. Y por lo tanto, dificulta la rehabilitación a gran escala. En la segunda estrategia que está centrada en las soluciones individuales de bombas de calor, además de la protección de edificios y la posibilidad en algunos casos de instalar equipos en cubierta, se ha considerado que tiene también especial importancia los planes futuros y la demanda de calor, puesto que cuanto menor sea esta demanda, más eficiente va a ser el desarrollo o el proceso del equipo. Y finalmente, en esta tercera estrategia de red de calor y frío, se ha considerado principalmente que tiene mayor importancia el recurso energético disponible, así como su distancia al mismo y el espacio disponible para la construcción de nuevas infraestructuras en caso de que se requieran. Y es por ello que este análisis final, hot spot, se puede ver que las zonas cercanas a la ría obtienen puntuaciones relativamente buenas, mejores puntuaciones, puesto que se considera que el intercambio de calor con la ría es un potencial recurso energético en el futuro. Además, para aquellos que no conozcáis quizás Bilbao, estas zonas de Casco Viejo, Bilbao la Vieja, de San Francisco, son zonas clasificadas como áreas de relocación integral, con edificios antiguos, que en su mayoría presumiblemente no se han llevado a cabo actuaciones de eficiencia térmica, por lo tanto, se considera o se presupone que tienen demandas o consumos térmicos bastante altos. Además, hay otra zona en particular para la cual se obtienen buenos resultados, que es una zona de nueva construcción, precisamente, que es la isla de Zorrozaurre, que podéis ver aquí mismo. Es una zona, digamos, una de las últimas grandes operaciones de reaccionación urbana en Bilbao. Se pretende convertir un espacio actualmente industrial en un barrio residencial, bien conectado con el resto de la ciudad, dotado de vivienda accesible, con numerosos equipamientos también sociales y numerosas áreas de implantación no contaminantes, empresariales no contaminantes. Y, en definitiva, constituir o definir un espacio bajo en emisiones de carbono. Y, precisamente, una de las actuaciones que se está llevando a cabo es el diseño y la ejecución de una red de distrito, una red de calor, basada, en este caso, en el intercambio o en el planchamiento del calor del subsuelo, es decir, de energía geotérmica y con el aporte, en ciertos casos, de pozos de captación de hidrotérmica. La red ya se está construyendo en las zonas norte y sur, junto con la urbanización, la red de canalización, y estas son varias imágenes que podéis ver. Y, en algunas zonas, incluso edificaciones existentes en la isla, ya se han conectado una serie de sondeos específicos y, al tratarse de una red escalable, en el futuro podrán también conectarse a la red. Y, finalmente, más allá de las actuaciones en el proyecto, se definen también una serie de próximos pasos que constituyan un ajo de ruta hacia este objetivo final de la descarbonización. En primer lugar, perfeccionar el mapeado espacial energético, agregando nuevas capas como potenciales fuentes de calor residual, centros de servidores, tomas de ventilación subterránea del metro, supermercados y, también, bueno, agregar capas como el uso del espacio del subsuelo. Y, además, también se deben incluir criterios económicos y medioambientales que permitan unificar los resultados para cada una de las tres estrategias y, a partir de ahí, considerar, finalmente, qué soluciones son más favorables para cada zona. A partir de este, digamos, de este prefeccionar de mapeadores mapeados, se realizarán estudios de viabilidad para las redes térmicas en unas zonas específicas, analizando los modelos de negocio más sostenibles y definiendo también el potencial de la administración pública. Esta es una imagen de un análisis teórico y económico que se ha llevado a cabo para una zona concreta cercana al Parque de Doña Casilla en Bilbao. Es un estudio teórico y económico que se ha realizado por un centro de investigación como parte del proyecto de Casas Equipares. Y, a su vez, también se pretende fomentar la colaboración con el Ente Vasco de la Energía y otros municipios vascos y comentar que se ha constituido también la sociedad Bilbao Einer, que es la nueva agencia de energía en Bilbao y que tendrá también un papel reseñable en este proceso. En cuanto a la regulación, será precisamente la Directiva de Eficiencia Energética quien indique, y su transposición a nivel nacional, quien indique los próximos pasos a seguir. Y se deberá revisar también la regulación local en cuanto corresponda. Respecto a la concienciación social, se pretende también informar al público general sobre las alternativas a los combustibles fósiles y estudiar la posibilidad de incentivar acciones de eficiencia energética. Y, finalmente, también implantar cursos de formación para profesionales del sector térmico. En definitiva, este es el plan de suministro de calor y frío en el cual hemos trabajado en el Ayuntamiento de Bilbao. De alguna manera, supone una base sólida sobre la cual fomentar, fundamentar estudios futuros. Y eso es todo por mi parte. Nada, Ión, muchas gracias. Yo creo que tener siempre la visión de un ayuntamiento, de un ente público, pues, sinceramente, creo que nos aporta mucho valor. Y no solo eso, sino que creo que, al final, también se ve la cohesión del trabajo público versus o con, para con, entidades como nosotros y todos los que estamos hoy aquí. Así que, nada, Ión, muchas gracias por tu participación y por tu visión desde el ayuntamiento. Así que, muchas gracias. Y, bueno, pues, nada, hablando de lo que creo que es interesante en este tipo de eventos, de webinars, bien sea, pues, eso, online o presenciales. Pero, aparte de, bueno, como he dicho, creo que las instituciones públicas tienen mucho que decir y, bueno, es importante que se involucren. Tenemos hoy aquí también una asociación y, como decía, creo que asociaciones y clusters en el entorno, en este caso, de la planificación energética. Bueno, creo que son muy importantes y, por lo tanto, hoy tenemos aquí a Arturo Cosruiz, que es adjunto al secretario general de la Asociación de Empresas de Redes de Calor y Frío. Así que, Arturo, cuando puedas, te conectas y nos presentas tu parte, que, de nuevo, creo que es muy interesante poder escucharte y poder atender a tu presentación. Muchas gracias. Hola, sí, buenos días. Bueno, lo primero, muchas gracias a todos los asistentes y, por supuesto, muchísimas gracias a Tecnalia por invitarnos a este webinar, que, además, por lo que veo, está siendo un éxito de asistencia. Vale, mi intención en esta breve, brevísima, exposición es simplemente dibujar un mapa general de la situación de las redes de calor y frío en España. Lo vamos a hacer utilizando el censo de redes de calor y frío que lleva a cabo ADAC de forma anual. ADAC, somos la Asociación de Empresas de Redes de Calor y Frío y es una asociación que nace de la voluntad asociativa de las principales empresas del sector para dar apoyo e intentar un avance en este sector dentro de nuestro país. Entre nuestros miembros, pues, bueno, tenemos, aquí pueden verlos, Veolia, San José, Engie, Acciona. Además, algunos de ellos están aquí también presentes en este webinar. La siguiente ponencia van a participar, hay algunos miembros de dichas empresas, así que aprovechad porque es un verdadero privilegio contar con gente tan profesional y con su conocimiento. ¿Qué es lo que hacemos en ADAC? Bien, una de las principales actividades que realizamos es el censo de redes de calor y frío, que lo hacemos en colaboración con el IDAE. Igualmente, a nivel europeo, participamos en diversos estudios de la Comisión Europea y en diversos estudios dentro del proyecto Horizonte 2020. A nivel normativo, somos promotores de la norma UNE de proveedores de servicios energéticos y de la norma UNE de requisitos mínimos para los contratos de rendimiento energético. A nivel local, colaboramos con la Federación Española de Municipios y Provincias y actualmente estamos realizando la guía de recomendaciones para la puesta en marcha de una red de calor y frío municipal con fuentes renovables. Y a nivel nacional, colaboramos con distintos ministerios, formamos parte de los grupos de trabajo para la implementación del ERES, colaboramos en la hoja de ruta para la descarbonización de la calefacción, hemos colaborado en el borrador de revisión del PENIEC, logrando que por fin se añada y se refleje de forma específica las redes de calor y frío a través de la medida 2.10. Y en cuanto a otras asociaciones, otras empresas y otras entidades, pues, bueno, como ven, colaboramos con Tecnalia, otras empresas del sector, somos miembros también de la plataforma tecnológica de España, la Deficiencia Energética, dentro de la cual hemos sido autores del estudio sobre redes de energía térmica de baja y muy baja temperatura. E igualmente colaboramos con el estudio Market Outlook de EuroHeat & Power, también a nivel europeo. Vale, como decía, la principal actividad que realizamos es el censo de redes de calor y frío, lo que nos permite dibujar cuál es la situación actual de España. Digamos que es como una foto que realizamos al sector cada año para, con esos datos, poder analizar las tendencias, el crecimiento, etcétera. ¿Qué datos solicitamos? Bien, pues recogemos tanto datos de carácter general, como puede ser la localización, el tipo de suministro, la tipología de clientes. Recogemos también datos de carácter técnico, como el fluido portador, la fuente de energía, la potencia instalada de frío, de calor, etcétera. E igualmente, recogemos datos relativos a la demanda y al ahorro. Es verdad que al realizar este estudio encontramos ciertos obstáculos como relativos básicamente a la falta de información, pero sí es cierto que la realización de este estudio es muy positiva para el sector, dado que nos permite, como digo, tener una foto anual de la situación de las redes de calor y frío en nuestro país, lo cual nos da muchísima información que además compartimos con las distintas administraciones, compartimos también a nivel europeo, como digo, en la propia revisión del PENIEC, citan como una de las fuentes el censo de redes de ADAG. Entonces, es una actividad importante que sirve de apoyo para el desarrollo de este sector. ¿Y qué es lo que nos dice el censo? Vale, pues el censo de 2022, porque 2023 todavía no lo hemos podido publicar, está en marcha, nos dice que en España existen 516 redes instaladas, lo que supone una potencia de más de 1.600 megavatios, una longitud de más de 910 kilómetros totales, lo que suministra a más de 6.000 edificios. ¿En qué se traduce esto? Pues se traduce en un 73% de ahorro de combustibles fósiles y en que se evite emitir 276.000 toneladas a la atmósfera de CO2. El desarrollo de las redes en España. Bien, el censo lleva realizándose desde hace muchos más años, pero simplemente por acotarlo hemos decidido tomar los datos desde 2015 a 2022. ¿Vale? Y lo que nos dicen esos datos es que el desarrollo del sector en España ha sido siempre positivo, tanto en número de redes como en la potencia instalada. Si miramos estos datos dentro del territorio español, pues bueno, vemos una clara dominancia de Cataluña que ostenta prácticamente el 40% de las redes del país. En cuanto al tipo de suministro, bueno, pues se puede apreciar que la mayoría de las redes son de calor. Existe también presencia de redes de calor y frío y las redes de frío pues tienen una presencia prácticamente anecdótica porque solo existen tres en España, redes únicamente de frío. sin embargo, resulta curioso si atendemos a los datos de potencia y no el número de redes porque en potencia instalada las redes de calor y frío que son muy inferiores al número de redes de calor tienen una mayor potencia instalada que las redes de calor. En cuanto al tipo de suministro, bien, clara dominancia del calor, un 75% de la potencia instalada corresponde al calor mientras que un 25% se corresponde con el frío. La distribución autonómica atendiendo a la potencia instalada y no al número de redes. Bueno, Cataluña sigue siguiendo su dominancia ahora con un 32% y es curioso el caso de Madrid que el número de redes tenía un 6, 6,5% del total y sin embargo en potencia instalada se coloca en segunda posición con más del 20% de la potencia total. En cuanto a la demanda, pues, de forma correlativa a la potencia instalada, un 72% de calor y un 28% de frío. En cuanto a la tipología de clientes, el 74% de los clientes corresponde al sector terciario, el 20% a la vivienda y el 6% al industrial. Ahora bien, si atendemos nuevamente a la potencia instalada, el terciario sigue siendo el mayor sector con un 55%, pero vivienda e industrial crecen con un 32% y un 13% respectivamente. igual ocurre en cuanto a la titularidad de las redes. Si vemos la distribución de las redes por titularidad, una clara dominancia de redes públicas, casi un 60%, las redes privadas, casi un 40% y las redes mixtas, pues, casi anecdótico, un 2%. ¿Vale? Sin embargo, si atendemos a la potencia instalada de acuerdo con la titularidad de las redes, pues, se produce un equilibrio casi perfecto y las redes mixtas, que el número de redes supone un 2% del total, en potencia instalada supone un 33% del total de la potencia. En cuanto a las fuentes de energía, que creo que es de los datos más interesantes que nos aporta el censo, la biomasa, como ven, está presente en la gran mayoría de las instalaciones, seguida por el gas natural, porque en muchos casos las redes se hibridan y el gas natural sirve como apoyo a la biomasa, aunque la biomasa sea el principal. En cuanto a las fuentes de energía, nuevamente vemos como la biomasa supone el 76%, si le adicionamos las otras renovables, pues, podemos afirmar que casi 8 de cada 10 redes de calor y frío en España utilizan fuentes de energía renovable como principal fuente de energía, que creo que es el punto más interesante de las redes, que como decía, como ya han dicho otros ponentes antes que yo, la importancia de la descarbonización en España y el reto que enfrentamos, bien, pues, las redes se configuran como una herramienta clave en este sentido porque permite de un lado aprovechar eficientemente el uso de la energía y por otro utilizar fuentes de energía renovable. En términos de potencia, bueno, pues, iguala un poco más la cosa. Las renovables suponen el 52% y el gas natural un 47%. El balance general, bueno, pues, del año 2021 al 2022 vemos cómo han aumentado las redes, han aumentado los edificios, los kilómetros, la potencia instalada y el sector poco a poco cuesta pero va en aumento y va creciendo. Muchas gracias por su atención. Nuevamente, muchísimas gracias a Tecnalia por invitarnos. Espero que haya sido capaz de mantener vuestra atención durante esta ponencia y que les haya quedado clara cuál es la situación de España en el sector de las redes de calor y frío. Pues muchas gracias Arturo. Yo creo que como decía al principio me parece muy interesante vuestra visión y el hecho de tener esta visión a nivel nacional y verlo en gráficos, en tartitas, pues yo creo que parece fácil, ¿no? Pero bueno, es bueno poderlo ver de un golpe de vista así que nada Arturo, muchas gracias por tu participación. A vosotros. De nada. Bueno y pues nada, vamos a ir dando paso al último bloque, ¿vale? En el cual vamos a ver ejemplos de, bueno, de algunas de las empresas que van a hablar, ¿vale? Y bueno, también decir que creo que es muy importante el poder ver o hablar de ejemplos como antes yo no he estado comentando o he estado hablando de Cerro Zaurre y ahora pues tenemos la participación de tres empresas para que nos hablen de, bueno, de algunos de los ejemplos, ¿vale? Por lo tanto, os presento ya a los tres, por un lado tenemos a Jordi, ¿vale? Que es ingeniero industrial por la Universidad de Cataluña, se incorporó a Engie hace unos años ya, ya por el 2017, como responsable de expansión de las filiales de District Clima en Barcelona y Zaragoza y bueno, y ahora le tenemos en el área de desarrollo de Engie. Así que, si os parece o si te parece, Jordi, te doy paso a ti primero y luego ya, luego ya vamos con Janire y con Patricia. Así que nada, solo darte las gracias por tu participación y que nos puedas hablar de estos ejemplos que creo que, que creo que siempre nos viene bien también el ver que todo lo que presentamos luego acaba siendo una realidad y no es un trabajo de papel. Así que Jordi, adelante cuando tú quieras. Vale, muchas gracias. ¿Veis mi pantalla? Sí. ¿La presentación? Sí, sí, sí. Vale, pues bueno, gracias a todos, gracias a Tecnalia por la invitación y bueno, yo voy a hablar en 10 minutos de algunos ejemplos prácticos, veréis que Engie tiene muchísimos en todo el mundo, pero bueno, voy a tratar de sintetizar y para cualquier cosa pues aquí tenéis mi correo electrónico. Gracias. ¿Cuál es la presentación? Vale, bueno, aquí veis una pequeña presentación de la actividad de redes de calor y frío de Engie. Tenemos unas 400, unas 300 redes de calor operativas y 100 de frío operativas. Aquí veis algunas grandes cifras de la cantidad de kilómetros que tenemos en operación, unos 3.800 en todo el mundo, 25 teravatios hora de producción de calor y frío y 19.000 megavatios de potencia instalada. Y también veis los países en los que operamos. Engie es de origen francés, por tanto, además, Francia es un país que lleva muchos años promoviendo redes de calor y frío, o sea, hay muchísimas en Francia, pero también veréis algunas que tenemos ya desde hace bastantes años en España, en el resto de Europa también tenemos de diferentes tipos, veremos algunas y bueno, tenemos en Estados Unidos, en Canadá, en Middle East, en Asia Pacífico, ahí sobre todo son redes de frío y vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, estas son las 3 redes que tenemos operativas en España, la más representativa es Districlima en Barcelona, que es la más grande del estado, haremos un pequeño foco, pero muy rápido, también Districlima Zaragoza, que está operativa desde el año 2008 en el ámbito de la Expo de Zaragoza, también haremos un foco muy rápido y la de Pamplona es la más reciente que hemos puesto en operación hace muy poco, aquí no me voy a extender porque quizás es la más clásica, habéis visto que ahí es lo que más hay, redes de calor con fuente de energía de biomasa y quizás es lo más conocido, entonces no, ahí no me voy a extender tanto. Barcelona, bueno, solo para hacer rápidamente una slide para que veáis la red, hay más de 20 kilómetros operativos, más de 130 edificios y podéis ver la potencia instalada a día de hoy con dos centrales, la primera central que se puso en marcha fue esta de aquí que aprovecha la energía residual de la incineradora que está justo al lado, con esta energía residual producimos el calor, la mayor parte del calor de la red y una parte importante del frío con máquinas de absorción y el otro driver importante que tenemos para la eficiencia de esta red es la captación de agua de mar en este puerto, en el Port Forum con el cual refrigeramos los equipos de esta central. La segunda central se puso en marcha ya hace también bastantes años, lógicamente no puede utilizar la energía de la incineradora ni la del agua de mar, es una central más de puntas y actualmente se está promoviendo la tercera central que estará en esta zona de aquí y que también aprovechará el agua de mar para la producción de energía. Aquí veis los accionistas, Engie es el socio mayoritario, pero hay también otra empresa privada minoritaria y hay un 25% de empresas públicas en el accionariado. Tersa es una empresa pública dependiente del Ayuntamiento de Barcelona y es la empresa que opera la incineradora, por tanto, es socio y proveedor de energía y el IDAE pues todos lo conocéis. La mayor parte de estos edificios son terciarios y edificios nuevos. Esto es un barrio que se ha rehabilitado durante las últimas décadas y todos los edificios nuevos o la mayor parte de edificios nuevos, sobre todo los terciarios, se han conectado a esta red de calor y frío. Zaragoza, pues aquí veis un poco también las grandes cifras, la parte pública que en este caso solo es un 5%, Engie tiene el 60% y hay otro accionista privado financiero. En este caso, el mayor driver energético es la captación de agua del río Ebro, en este caso para la producción de frío y también hay un depósito de acumulación de frío bastante interesante de 11 millones de litros. Bueno, aquí rápidamente yo creo que es interesante comentar que actualmente pues se están diseñando muchísimas redes de calor con lo que llamamos la tercera generación. Esto es lo que más se ha utilizado en estas últimas décadas que es producción de calor del orden de 90 grados, un poco menos de 100. Esto es necesario cuando hay consumidores que necesitan agua caliente a estos niveles porque tienen radiadores o porque tienen unidades terminales que requieren alta temperatura y también estamos trabajando en muchos proyectos en nuevas zonas donde todos los edificios son nuevos en los que se puede trabajar a menor temperatura. Esto sería lo que llamamos la cuarta generación en la que es más fácil que bombas de calor pues puedan producir calor y frío de manera muy eficiente a estas temperaturas un poco menores. Luego también se está trabajando mucho en el concepto de quinta generación que esto bueno para mí no es una evolución es un sistema diferente pero se basa en la descentralización. Se basa en que cada edificio tiene bombas de calor agua a agua que producen la energía que requiere el edificio y pues si necesita calor el edificio pues trabaja el condensador contra el edificio y el evaporador contra la red y al revés si necesita frío el edificio pues el evaporador contra el edificio el condensador contra la red y esto lo que permite es que los edificios comparten energía entre ellos y luego pues hay momentos del año en los que habrá que aportar calor a este bucle y momentos del año en el que habrá que disipar calor y esto lo interesante es poder hacerlo con energías renovables o residuales bueno aquí también para que veáis un poco el concepto con imágenes pues aquí una central que produce calor y frío lo distribuye con redes de o sea con cuatro tuberías preaisladas la de frío la de calor las de calor a alta temperatura requerirán pues bastantes liras para absorber las dilataciones y luego los edificios lo único que necesitarán serán intercambiadores de calor porque la producción se realiza en las centrales y se distribuye la quinta generación se basa en que cada edificio tiene su fuente de producción por tanto esto es mucho más caro que esto por el contrario la inversión en la infraestructura es mucho más barata porque estas redes son redes redes de plástico sin aislamiento parecido al transporte de agua potable por tanto la infraestructura de la red es mucho más económica la de balance térmico también y lo que lo que facilita este modelo es que las inversiones solo se realizan en el momento que se van construyendo los edificios bueno vemos algunos ejemplos nosotros por ejemplo este lo tenemos operativo desde hace años en Montpellier es una red de quinta generación en la que los edificios de este barrio pues tienen bombas de calor agua agua como decíamos intercambian contra esta red de quinta generación y esta red de quinta generación se basa en que está conectada a un data center y por tanto la energía calorífica que este data center aporta a la red es una energía residual por el hecho de que es un data center y en el momento en que se tiene que disipar energía pues se utilizan las propias torres de refrigeración del data center para disipar la energía de esta red de quinta generación otro ejemplo que tenemos en operación también es en en Mónaco en Mónaco tenemos una red de quinta generación también en operación desde hace algunos años en las que en la que este bucle de dos tuberías pues si se si se calienta pues lo enfriamos con la temperatura del agua de mar y si se enfría pues también lo calentamos con la temperatura de agua de mar el agua de mar nos sirve de foco tanto para calentar o enfriar y mantener esta red a una temperatura templada aquí veis pues Engie está como accionista mayoritario pero también hay un accionista público que es el gobierno del principado de Mónaco luego pues también hay otros ejemplos de producción centralizada lo que podríamos llamar tercera o cuarta generación pues he puesto algunos en los que con bombas de calor también producimos calor esto es el caso de Marsella por ejemplo que es un proyecto del año 2014 en los que con esta en el que con estas bombas de calor producimos calor en el caso de Marsella también se pusieron calderas de gas natural porque se requerían temperaturas elevadas y bueno en ese momento pues se decidió poner calderas de gas ahora estamos tendiendo hacia proyectos que en los que no se quiere que haya gas pues a lo mejor ahora pues no no las pondríamos hemos ganado recientemente otro proyecto en la ciudad de Can de Canes en la que pues aquí veis algunas grandes cifras pero la idea es un poco la misma poder aprovechar esta fuente de hidrotermia para producir calor y frío y distribuirlo con cuatro tuberías hacia los consumidores de esta ciudad bueno interesante también yo creo que se ha comentado anteriormente poder aprovechar calores residuales en Bilbao pues no sé si podríamos encontrar cerca de estos puntos que ha indicado Pachi pues algún alguna fuente de energía de este tipo pero sería muy interesante nosotros en la ciudad de Aosta en Italia pues tenemos una recuperación de calor de una de una industria que está a un kilómetro de la central de District Heating y nos aporta unos 20 gigavatios hora año de calor residual y por último esta es la última slide bueno simplemente para comentar que en redes antiguas en este caso es la ciudad de Helsinki nosotros hicimos un estudio para apoyarles en la descarbonización de esta red y bueno era un concurso que en el que participaron varias empresas y universidades y bueno Engie resultó ganadora y lo que se proponía era descarbonizar primeramente toda la energía que se producía con carbón y después descarbonizar la energía que se producía con gas natural esto era todo el mix energético de la red es una red enorme y bueno nosotros proponíamos incrementar mucho lo que serían las bombas de calor alimentadas con agua de mar las sea water heat pumps aquí veis las potencias que proponíamos ir instalando también proponíamos instalar energía solar térmica este es un gran desconocido en España y es curioso porque España debería ser uno de los países que más solar térmica introdujese a las redes de calor y yo espero que esto se desarrolle en el futuro y bueno más más fuentes energéticas de acumulación de energía geotérmica incluso calderas eléctricas bastante potencia pero fijaros que a nivel de energía es poca la idea es que las calderas eléctricas se utilicen solo para cubrir puntas y bien esto es todo lo dejo aquí muchas gracias nada Jordi muchas gracias por tu intervención como decía creo que el hecho de tener ejemplos concretos nos bueno nos facilita la comprensión de toda esta temática así que nada ha sido muy interesante tu parte Jordi y muchas gracias y como os decía además de Jordi por parte de Engie tenemos otras otras dos ponentes por un lado tenemos a Yanire Anaya que se apunta a la dirección general de Giro Aveolia y hoy nos va a exponer un caso práctico sobre la red de calor en el barrio de Coronación en Vitoria-Gasteiz así que Yanire cuando quieras activa la cámara por fi y nada vamos vamos con ello sí que decir que vamos con un poco de retraso para los asistentes y para los ponentes ya lo siento pero bueno pues simplemente que lo sepamos muchas gracias Yanire cuando tú quieras bueno en un gustio y buenos días a todos y a todas yo soy de Bilbao una ciudad en la que hace frío llueve aunque es verdad que cada vez con menos frecuencia y tenemos una ciudad vecina que a pesar de que muchas veces hace honor a su sobrenombre de Siberia-Gasteiz por el frío que hace quizás tengan un poquito más de calor y no me refiero al calor del sol porque ya os he comentado que hace mucho frío sino al calor que hemos sido capaces desde Guiroa de generar en el municipio y es precisamente este calor el que estamos generando en Vitoria el que me gustaría traer a mi ciudad de Bilbao ahora sí no me gustaría empezar la presentación sin dar las gracias a perdón Tecnalia por haberme invitado a participar en este webinar para poder explicaros a todos el caso de éxito que se realizó en el barrio de coronación en el municipio de Vitoria-Gasteiz La ciudad de Vitoria-Gasteiz capital de la comunidad autónoma vasca cuenta con algo más de 250.000 habitantes y concentra un 80% de la población alavesa es una ciudad que ha tenido un crecimiento sostenido a lo largo de los últimos años y por ello ha ido acompañado también de un crecimiento urbanístico Vitoria siempre ha sido una ciudad muy comprometida con los objetivos de sostenibilidad y ya hace 11 años en el año 2012 que Vitoria recoge el testigo de Green Capital de manos de la ciudad de Hamburgo afianzando a un poquito más si cabe su apuesta verde en la capital alavesa además Vitoria da un paso más como Green Capital con la apuesta de ser una ciudad neutra en carbono para el año 2030 adelantándose así a dos décadas respecto a lo establecido a nivel mundial para ello dentro de los múltiples proyectos que Vitoria está desarrollando en materia de descarbonización en mayo del 2015 el Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz junto con Visesa EVE Tecnalia y Guiroa Veolia junto además con otras entidades presentan la propuesta del proyecto de regeneración del barrio de Coronación bajo el amparo del programa Horizon 2020 de la Unión Europea Principalmente este proyecto giraba en torno a tres ejes por un lado la rehabilitación energética de la fachada y de la cubierta de los edificios en un segundo lugar la instalación de un sistema centralizado de producción de calor de calefacción y agua caliente sanitaria alimentado con biomasa y por último la rehabilitación del espacio público y por qué elegimos o por qué se elige el barrio de Coronación bueno el barrio de Coronación es uno de los barrios más antiguos de la ciudad está situado en el núcleo urbano en la zona del casco viejo y precisamente es elegido por ser identificado como uno de los barrios de mayor prioridad dentro de los barrios más vulnerables del municipio desde un punto de vista social accesibilidad habitabilidad y eficiencia energética además bueno los edificios que conforman el barrio de Coronación tienen en su mayoría sistemas de calefacción centralizada ideales para este tipo de redes para la implementación de este tipo de redes de calor y además también nos encontramos con que muchos edificios tenían el gasolio como combustible por cierto combustible que para el 31 de diciembre del 2030 tendrá que ser completamente sustituido sin más dilación bueno ¿qué es una red de calor o district heating? bueno es un sistema de producción de calor de manera centralizada para un conjunto de usuarios que están conectados de manera individual a dicha red y ellos mismos los usuarios pueden controlar su consumo de agua caliente tanto de agua caliente sanitaria como de calefacción y controlar pues el gasto que hacen de cada uno de ellos y tampoco están sujetos a ningún tipo de horario fijo de funcionamiento la generación de calor se lleva a cabo pues por mediación de la sala central de calderas que se construyó en la parte posterior del centro cívico de Aldave con una potencia instalada en total de unos 5,6 megavatios de potencia que para que os hagáis una idea viene a ser un poco la potencia requerida para abastecer a unas mil viviendas aproximadamente bueno para todos aquellos que igual quizás no os hagáis una idea aunque entiendo que la mayoría ya sabéis de lo que estamos hablando os voy a proyectar un pequeño vídeo nada un minutito para que de forma más visual quizás pueda quedar un poquito más claro el proyecto Smart in City ha ayudado a la mejora del barrio de coronación principalmente en tres ejes el primero es la rehabilitación energética de la fachada y cubierta de los edificios del barrio la segunda la renovación de los espacios públicos calles y plazas para hacer el barrio más atractivo y la tercera la instalación de un sistema central de calefacción y agua caliente alimentado por biomasa para sustituir las calderas de gas la biomasa es materia orgánica que ofrece una energía renovable y que evita las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera su funcionamiento es el siguiente de la sala de calderas se distribuye el agua caliente a las subcentrales de los edificios y se reparte a los módulos instalados en cada vivienda la fuente de generación que se está utilizando en esta red de calor es biomasa de origen forestal es un combustible como ya sabéis ecológico que es considerado como renovable y que por tanto reduce las emisiones de CO2 y es verdad que en el entorno ya no solo de Vitoria sino en general en el País Vasco existe un gran excedente de biomasa que lo que hace es pues un poco eliminar la variabilidad de los precios que tan frecuentemente igual solemos encontrar en energías tradicionales además la sala también dispone de alternativas de gas natural pero a modo de backup o sea únicamente pues para en caso de emergencia que salten estas calderas de gas y pues no hipotecar el funcionamiento futuro de la sala central de producción de calor hasta el momento el número de viviendas adheridas al proyecto es de unas 450 se suman a estas viviendas la iglesia del barrio de Coronación que para que os hagáis una idea es un total de 11 viviendas dando entonces pues eso a día de hoy un total de 461 vecinos conectados y es verdad que recientemente el hospital Guitas que hace un total de 230 viviendas aproximadamente también ha mostrado su reciente interés a la conexión a su conexión con la red de calor ya que bueno el hospital Guitas se encuentra inmerso en un proyecto de descarbonización y un poco la idea en la que se fundamenta la propuesta que se está realizando es además de ofrecer un ahorro en los costes energéticos pues garantizamos el funcionamiento óptimo de los equipos mejoramos también el patrimonio del edificio y reducimos el volumen de toneladas de dióxido de carbono que se están emitiendo a la atmósfera además con la hipotética ampliación de la red al hospital Guitas estamos permitiendo a comunidades de propietarios adicionales a que se conecten también a dicha red en total pues haríamos si se conectaran todas las viviendas que se pueden conectar pues un total de unas mil viviendas más o menos desde el punto de vista del usuario pues qué ventajas ofrecemos pues al final tienes una disponibilidad de calefacción y agua caliente con un coste menor tienes una mayor seguridad de abastecimiento y también ahorras bastante espacio ya que pues eliminas el sistema de caldera que tengas de forma individual en tu casa por su parte el ayuntamiento y creo que una de las cosas más importantes es que se alinea con los objetivos que vienen marcados en la ley vasca de sostenibilidad que fija una reducción del 35% del consumo energético para el 2030 del cual un 32% tiene que ser energía renovable y en este sentido bueno comentar que pues que el proyecto de coronación ha superado con creces estos objetivos que dice la ley se trata de un contrato de servicios energéticos con un suministro de energía térmica al final al usuario final y con un sistema de facturación en términos fijo y variable es una concesión a 40 años con el uso de la red y el dominio público en la que Guiroa además de suministra energía lo que hace es un mantenimiento general de todas las instalaciones que conforman la red de calor y bueno a modo de resultados un poquito los más interesantes es decir que por un lado todo este proyecto de red de calor ha mejorado la habitabilidad de las viviendas y el confort reduciendo en aproximadamente un 50% la demanda energética del barrio en consecuencia se ahorra en la factura alrededor de un 40% y reducimos las emisiones de dióxido de carbono en un 90% sobre todo gracias al uso de la biomasa entonces lo que pretendemos lo que se ha pretendido al final con este proyecto es que sea también un piloto que permita testear el desarrollo de la ciudad de Vitoria en un modelo eficiente y sostenible con un suministro energético y además pues bueno que sirva de ejemplo para el resto de barrios del municipio de Vitoria y ya no solo que se quede en Vitoria sino que se pueda extender al resto de municipios de la comunidad autónoma vasca y así pues poder acelerar el proceso de descarbonización Disculpa Yanire soy Yanire soy yo disculpa creo que no soy el único no estamos viendo tu presentación después del vídeo ¿ah no? creo que no no sé si te queda mucho que si te quedan muchas traspas o lo que sea ahora lo vemos en formato edición ¿ahora? ahora sí calefacción central del barrio vale vale me tenías que haber avisado un pelín antes pero bueno interrumpirte fíjate no te he interrumpido para que se hubieras hablando ¿ha visto? tampoco me entretengo aquí un poco pues si queréis a ver de forma muy rápida lo que he comentado es que no sé no sé dónde os habéis parado pero bueno ¿cuántos usuarios hay conectados los que os he comentado? ¿no? hay un total de 460 usuarios a día de hoy con una futura incorporación del hospital Vitas y bueno si se añade el hospital Vitas nos permite el hecho de conectar a futuros a futuras comunidades de propietarios haríamos un total de mil viviendas conectadas y luego a nivel de ventajas que ofrecemos al usuario pues bueno el hecho de de bueno una disponibilidad mayor de calefacción y de agua caliente con un coste menor mayor seguridad de abastecimiento y un ahorro en espacio pues al final sustituimos los módulos individuales de cada casa implementando esa gran caldera de barrio lo que nos hace pues ahorrar en espacio y el ayuntamiento por su parte yo creo que es lo más interesante pues es que se alinea con los objetivos que rigen la ley de sostenibilidad en reducción de consumo del 35% y de un 32% de renovable y bueno comentar que el proyecto que se ha realizado en el barrio de Coronación cumple o supera con creces los objetivos marcados en esta ley como comentaba bueno se trata de un contrato de servicios energéticos con un suministro de energía térmica al usuario final y con un sistema de facturación en término fijo y variable es una concesión a 40 años del uso de la red y del dominio público en la que Guiroa además de dar el suministro energético pues lo que lo que hacemos es también garantizar un mantenimiento de todos los elementos que están asociados a la red de calor entonces bueno los resultados luego que comentaba antes por un lado mejoramos estamos mejorando la habitabilidad de las viviendas en confort también reduciendo así la demanda del barrio en un 50% con un ahorro consecuencia de la factura de agua caliente sanitaria y calefacción de un 40% y estamos reduciendo las emisiones de dióxido de carbono en aproximadamente un 90% por el uso de la biomasa principalmente entonces bueno lo que comentaba antes es que lo que pretendíamos es que Victoria-Gasteiz al final pues fuera un piloto que permitiera igual testear el desarrollo en la ciudad de Victoria de un modelo eficiente y sostenible de suministro energético y que fuera pues un poco ejemplo para replicar en el resto ya no solo en el resto de barrios del municipio de Victoria sino también en el resto de municipios de la comunidad autónoma vasca por último bueno comentar que en Guiroa trabajamos desde hace ya más de 50 años para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a la vez que cuidamos del planeta y nuestro propósito es muy muy grande porque además de pues bueno ser líderes en eficiencia energética también abarcamos una gran actividad en otros sectores como son el agua y los residuos pues ofreciendo diferentes soluciones adaptadas a las necesidades de cada cliente entonces pues si ya tenemos el dónde el cómo y el por qué hacerlo hasta cuándo vamos a esperar para reproducir estos modelos de éxito en nuestra ciudad en este caso pues de Bilbao Esquerri Casco muchas gracias a todos por escuchar pues muchas gracias Yanire la verdad que siento que no se haya visto me he repetido que he tenido que repetir un poco de manera como muy rápida no no te preocupes que al final han sido unos pocos minutos yo creo que se ha entendido perfectamente tener vuestra visión de una empresa como Giro Aveolia me parece me parece fundamental así que agradecerte tu intervención el vídeo y nada Yanire muchas gracias y encantados de poder seguir colaborando así que como decía nos estamos pasando un poquito del tiempo al final siempre es difícil controlar cuando tenemos varios ponentes pero nos queda la última ponente que por supuesto última pero no menos importante así que tenemos ahora Patricia Patricia bienvenida así que nada nos encantaría escucharte como project manager de proyectos de descarbonización y smart cities en Codema seguro que nos puedes dar bueno pues una una muy muy interesante visión así que cuando puedas Patricia pones pones la cámara Yanire la desconectas cuando puedas por favor y vamos adelante Patricia la tienes en en modo se te ven las dos pantallas vale si puedes ponerlo para que se vea solo ahí está perfecto vale pues nada adelante Patricia muchas gracias y a por ello vale de acuerdo muchas gracias John buenos días a todos mi nombre es Patricia Estorgano y como bien ha dicho John soy project manager en Codema Codema es la agencia de energía de Dublín y fue bueno fue fundada por los cuatro ayuntamientos del Gran Dublín y es una organización sin ánimo de lucro que principalmente digamos asesoramos en en materia de energía a estos cuatro ayuntamientos nuestro objetivo principalmente es bueno pues ayudarles a acelerar la transición energética en Dublín y descarbonizar la economía entonces voy a empezar por contaros rápidamente cuál es la situación en Irlanda para que entendáis cuáles son los objetivos y por qué hemos llevado a cabo este district heating que os voy a contar entonces bueno pues en Irlanda si podéis ver realmente bueno pues tiene malos resultados en cuanto al porcentaje de energías renovables que se utilizan en calefacción y refrigeración veis que se sitúa por bastante por debajo de la media la Unión Europea está en torno al 23% y bueno nosotros estamos en el 6,3 entonces esto es por lo que bueno pues el gobierno central de Irlanda en su plan de acción climático del 2023 ha decidido bueno pues incluir los sistemas de distrito como una parte digamos estratégica bueno ellos principalmente aspiran a tener a producir 0,8 teravatios hora de la demanda digamos que estén cubiertos por district heating en 2025 y 2,7 en 2030 o lo que es lo mismo bueno pues que el 10% de la demanda de calor comercial y residencial esté cubierto por sistemas o por redes urbanas de este tipo además bueno también ha habido varios documentos uno de ellos lo llevó a cabo mi empresa en el que Codema en el que bueno pues se pudo ver que es viable digamos que casi el 87% de la demanda de Dublín se podría cubrir con sistemas urbanos de calefacción entonces bueno yo os voy a hablar del district heating de Tala quería primero empezar a contaros por qué hemos elegido Tala en 2015 Codema mi empresa llevó a cabo una evaluación energética y de CO2 para el ayuntamiento sur de Dublín y bueno como parte de la evaluación del CO2 se detectó que estas redes urbanas de calefacción y refrigeración podían ser una solución de menor coste y menores emisiones para el suministro de calor en esa zona además también el informe identificó Tala como una zona bueno en este sentido Tala se identificó eso es como una zona de alto potencial por diferentes motivos por una parte había una alta densidad de población también estaba digamos la demanda de calor era cercana a la zona de a las fuentes de suministro había pocas barreras espaciales y también había cierto índice de pobreza energética realmente lo que resultaba muy prometedor de la zona de todo el mapa que estáis viendo que esa es la zona de Dublín Sur fue la proximidad de la demanda de calor a los centros de datos cercanos en Irlanda como ya sabéis tenemos muchas empresas tecnológicas y eso trae consigo muchos centros de datos estos centros emiten grandes cantidades de calor residual a baja temperatura que bueno que a través de bombas de calor pueden alcanzar muy buenas temperaturas y suministrarse a hogares y a empresas a través de este tipo de sistemas en concreto en Dublín hay 206 megavatios de calor residual lo que es lo mismo y bueno los cuales podrían suministrar calor a 120.000 hogares en este sentido en 2018 tras el análisis que os comento Codema en concreto un compañero nuestro compañero John experto en District Heatings bueno pues realizó un informe digamos que esbozaba el modelo de negocio con las premisas bueno pues de maximizar los beneficios para el ayuntamiento y también para reducir al máximo las emisiones de carbono entonces este modelo de negocio o este informe digamos validó tanto la viabilidad técnica como económica del District Heating en la zona de Dublín Sur entonces bueno el ayuntamiento de Dublín se puso ya manos a la obra y ahora si era cuando era el momento de diseñar y construir esta red de distrito y para ello bueno pues tanto el ayuntamiento Dublín Sur como Codema pues se decantaron por un modelo de diálogo competitivo y creo que es importante contaros esto porque creo que es algo diferente entonces lo bueno de utilizar un diálogo competitivo en todo esto fue que el diseño del District Heating digamos que evolucionó a través de las conversaciones mantenidas con los diferentes licitadores durante este diálogo competitivo y además digamos que el ayuntamiento pudo aprovechar parte de la capacidad de estos licitadores pues para avanzar en el concepto de diseño y alcanzar una solución mutuamente beneficiosa en la página web de HeatNet que fue un proyecto europeo que contribuyó parcialmente al desarrollo del District Heating podéis encontrar más información sobre el proceso de licitación y contratación bueno antes de ir a explicaros el funcionamiento del sistema creo que es importante daros algunas nociones sobre las entidades que están involucradas aquí y cómo interactúan entre ellas entonces bueno lo primero la red es propiedad de la empresa pública HeatWorks una empresa es una empresa de servicios bueno una empresa energética sin ánimo de lucro creada expresamente para este district para operar digamos para gestionar el District Heating fue creada por el propio ayuntamiento entonces por otro lado el diseño la construcción la operación y el mantenimiento de la red está realizado por una empresa de servicios energéticos en este caso es una empresa finlandesa que se llama Fortum la cual bueno fue la que se llevó digamos la adjudicataria del servicio y bueno creo que funciona realmente la empresa pública HeatWorks como os comentaba compra el calor a la S y a un precio acordado a la licitación que bueno que también digamos permite cierta indexación ni provisión si hubieran periodos en los que no se pueden suministrar el calor y ya por último digamos para cerrar el círculo es la empresa pública quien tiene los contratos con los acuerdos de suministro con los clientes de la red y cuando bueno y tiene la opción digamos cuando termine cuando finalice el contrato de hacerse cargo de la explotación o nombrar a otra S entonces bueno en cuanto al funcionamiento el sistema recibe el calor residual del data center de Amazon Web Services a unos 25 grados y digamos que lo eleva a una temperatura de 65 a través de de una bomba de calor multietapa y una vez accedido digamos el calor a los edificios conectados a la red vuelve al circuito a unos 60 grados entonces y posteriormente este agua se recircula por un sistema de refrigeración y se vuelve a reducir la temperatura a unos 15 grados y este agua digamos ya fría permite bueno pues enfriar esos servidores del centro de datos y al tratarse bueno pues de un sistema cerrado el proceso se repite una y otra vez y bueno para terminar bueno los los clientes de la red de momento digamos están suministrando calor a la fase 1 son tres edificios públicos uno es el edificio donde están las edificinas del ayuntamiento de Dublín Sur y dos edificios de la Technological University de Dublín y luego en la fase 2 es decir el próximo año y dentro de dos años se conectarán otros tres edificios públicos uno del ayuntamiento del centro de innovación del ayuntamiento otro edificio de la universidad y ahora sí 133 apartamentos sociales que es un poco el fin de todo esto conectar también otro tipo residencial es decir sobre todo por las horas a las que operan y necesitan calor bueno y ya por último el futuro del Estrigitín en Irlanda contaros que en este sentido Codema mi empresa está trabajando en cuatro proyectos ahora mismo en temas de redes urbanas de calefacción y refrigeración es interesante porque estos proyectos plantean diferentes fuentes de calor por una parte tala como ya os he dicho tendría el calor de un centro de datos y lo mismo para Blanchestown pero luego tenemos la zona de Grains-Gorman en la que la idea es que se obtenga energía se suministre con energía geotérmica y Pulberg también utilizaría el calor residual de una incineradora como ha comentado también el compañero anteriormente entonces bueno una vez implementados estos proyectos y operando a plena capacidad se supone que bueno pues que contribuirán a alcanzar ese objetivo nacional que hemos comentado al principio el 10% y casi solo estos cuatro proyectos en la zona de Dublín pues pueden alcanzar pueden ser suficientes para alcanzar el objetivo general para toda Irlanda así que bueno si tenéis cualquier duda encantada de 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 responderos pues Patricia muchísimas gracias como decía ha sido la última pero no menos importante yo creo que ha estado muy bien también tu tu visión y la verdad que tenemos unas cuantas preguntas voy a hacer un par de ellas si os parece bien a los ponentes y asistentes vale y luego el resto de preguntas las responderemos vía por vía mail para que todas y todos las podáis tener y las compartimos abiertamente sin ningún tipo de problema vale una de las preguntas que nos hacía Alejandro Gómez Gil es John no sé si estás por ahí pero bueno yo creo que ya no sólo tú sino que seguro que alguno de los otros ponentes también podría responder la pregunta sería ¿se puede acceder al documento del plan calor y frío de Bilbao de Bilbao que has presentado? la respuesta es que sí es directa es que sí es un el plan de suministro de calor y frío es un entregable que se ha desarrollado en el proyecto de Car City Pipes y es público y si no me equivoco está colgado en la propia en la propia web de un proyecto vale pues perfecto John gracias y ya que te tengo ahí parece que te que te han cogido la matrícula tenemos otra pregunta para ti de Raúl Pastor García y nos dice los estudios de viabilidad los licitarán para que los puedan implementar ingenierías exigirán que estén visados o registrados por técnicos competentes pues me temo que esto es algo que no puedo responder con certeza a día de hoy como bien comentábamos este plan de suministro de calor y frío es un plan teórico conceptual y una vez que iniciemos los procesos o se inicie en el proceso de estudio de viabilidad más concreto luego se procederá con las licitaciones correspondientes en su caso y ahora mismo estamos analizando ese modelo de negocio digamos más sostenible en el que se puede trabajar en esa colaboración público privada pero me temo que no soy capaz de llegar a ese nivel de detalle a día vale pues muchas gracias y ahora creo creo que Pachi quizás nos pueda responder a esta pregunta también de Raúl Pastor ¿qué requisitos de interoperabilidad tiene la herramienta para cualquier municipio? y aclara se refiere a las fuentes de datos que no sean comunes a nivel nacional sino específicas esto es ¿tienen las especificaciones de esos datos? bueno el catastro que es una trabajamos estas herramientas trabajan con los datos que hay al final tienes que trabajar con lo que hay en cada municipio es diferente una base que hay para toda España todo el estado es el catastro o bien se llaman los ayuntamientos o las diferentes administraciones siempre existen los datos del catastro que esa es la base y la base de certificados energéticos pues normalmente las regiones que son las responsables de almacenar esos datos pues también la ponen a disposición de los ayuntamientos o sea que como base siempre partimos de esas dos esas dos digamos bases de datos y a partir de ahí voy a hacer un análisis con suficiente detalle luego ya depende mucho si las fuentes de calor residual son más específicas son temas de urbanismo edificios protegidos o sea luego depende si depende de cada caso lo que pueda ser del ayuntamiento pero una base común para todos los municipios en España yo creo que sería el catastro y los certificados energéticos de la que podríamos partir vale perfecto Pachi pues muchas gracias y bueno no quites la cámara si no quieres y voy a lanzar la última pregunta porque creo que ya nos hemos ido bastante de tiempo y es ¿cuál pensáis yo creo que es una pregunta que podéis responder todos y todas ¿cuál pensáis a priori que podrían ser los mejores vectores energéticos para una ciudad como Bilbao? venga animaros alguno yo puedo empezar o bueno John que es del ayuntamiento igual quiere tengo que comentar sí yo tengo mi opinión pero como técnico y venga pues John dale bueno pues empiezo yo te iba a ceder la palabra pero bueno comienzo yo Pachi y luego tú quizás puedes complementar esa con tu opinión mi respuesta pues en principio para evaluar o para valorar la descarbonización ¿no? del sector térmico nosotros planteábamos tres estrategias fundamentales en la presentación que he hecho que es la rehabilitación profunda del sector de edificación la instalación de soluciones individuales como bombas de calor de aerotermia ya sea en edificios centralizados incluso individuales por vivienda y luego bueno estudio de redes térmicas que son precisamente redes centralizadas conocidas como district heating que son los sistemas más eficientes en cuanto al distribución de energía y suministro ¿no? en cuanto los el propio potencial de generación estas redes pueden estar basadas como en el caso de Zorro Zaurre en el aprovechamiento del calor del subsuelo es decir de la energía geotérmica en este caso es energía de baja temperatura es una red de baja temperatura es decir que la temperatura se capta en torno unos 16 grados pero bueno podría ser también como he comentado previamente se podría utilizar el intercambio de calor con la ría como otro potencial recurso energético incluso el aprovechamiento del calor residual de la toma de ventilación del metro etcétera esos son potenciales recursos energéticos en su día también se valoró incluso traer el calor de la incineradora de Zavalgarbi finalmente se estimó por otros criterios pero bueno son potenciales recursos energéticos que se valoran otro caso ya estoy comiendo un poco el tiempo pero se ha explicado también por parte de Yanire de Veolia en el caso de Vitoria en ese caso la fuente de calor es la biomasa en Bilbao debido a la densidad de población que existe y también quizás las emisiones de partículas que puede haber proveniente de la biomasa es algo que debiéramos considerar más en detalle la viabilidad de instalaciones de biomasa centralizadas pero bueno es otro recurso Yo muy brevemente comentaría que bueno esta planificación energética del suministro de calor y frío precisamente va de eso de estudiar y para cada municipio es diferente y en Bilbao pues en cada barrio quizás habrá diferentes soluciones hay una macro tendencia a la electrificación que las bombas de calor jugarán un papel predominante en el futuro junto con almacenamiento térmico almacenamiento eléctrico es una tendencia que la veremos en muchos barrios seguramente irán hacia soluciones de bombas de calor individuales o unas bombas de calor que produzcan en calefacción de distrito pero puede haber algunos barrios quizás en nuestra radio que puedan tener soluciones de biomasa o puede la rehabilitación también poco a poco irá penetrando y unos edificios que tengan muy poca demanda pues igual hay otro tipo de soluciones incluso en algún caso aunque no es lo más recomendable la electricidad puramente con algún resistente efecto yul puede ser incluso en casos puntuales como para cargas pico necesaria o sea esta planificación energética estas herramientas que utilizamos precisamente nos indican hacia donde tenemos que ir y en el caso de Bilbao nos sale esa tendencia de electrificación que se da en una mayoría de barrios como bien he dicho que lo ideal sería replicar este proyecto tan exitoso que tenemos en nuestra ciudad vecina y traernoslo a Bilbao que somos de Bilbao pues yo creo que al final yo creo que lo ideal no sé corregirme si pensáis de otra forma es yo creo que buscar sinergias quizás con edificios también municipales yo que sé pues un gran polideportivo para además de quizás igual incluso aprovechar calores residuales yo que sé de la piscina o bueno ver un poco qué sinergias se podrían un poco aprovechar también pues bueno ayudaría a reducir los costes de pues bueno de la creación de las salas de calderas aprovechándose pues el sitio que pueda tener el propio pues polideportivo por ejemplo si me ocurre el barrio de San Ignacio que tiene un polideportivo pues bastante grande pues al final el propio barrio también tiene una morfología ¿no? pues son son casas antiguas que tú comentabas también un poco John ¿no? que tienen muchos años y que la mayor parte de las viviendas me atrevo a decir que tienen sistemas de calefacción central porque además bueno esto es lo ideal ¿no? para acometer un poco proyectos de de districitines que las viviendas acometer pues tengan calefacciones centralizadas me atrevo también a decir que muchas de ellas tienen todavía a día de hoy combustible gasóleo que como ya he dicho bueno habéis a navegantes que para el 2030 esto se tiene que terminar y sustituir por otro por otro combustible entonces yo creo que un poco habría que buscar esa sinergia yo creo esa colaboración público-privada quizás ¿no? para igual entre todos pues desde cada trocito de que podamos aportar pues poder conformar barrios ¿no? al final pues bueno que sean sostenibles y un poco en la línea de la descarbonización y ayudar un poco pues bueno en esa materia ¿no? todo lo que podamos cada una de las organizaciones no, no, no está fenomenal no sé si alguien más quiere hacer un apunte antes de antes de cerrar sí, si me dejáis a mí hacer un apunte también claro a ver yo en cuanto a vectores creo que los hemos comentado ¿no? parece que la RIA yo creo que tiene que ser un vector importante seguramente se podría encontrar alguna fuente de energía residual quizás no la incineradora pero alguna industria siderúrgica que aparece yo no sé de Bilbao pero esas me parecen los vectores más interesantes lo primero es tener la infraestructura ¿no? es un poco lo que comentaba del caso de Helsinki en el momento en el que tienes la infraestructura pensar en introducir un nuevo vector es mucho más fácil ¿no? entonces ese sería el arranque quizás no tiene que ser con 100% energía renovable por eso muchas veces se arranca con alguna caldera de gas o con algo de apoyo algo que permita que el sistema arranque y una vez el sistema y la infraestructura la tienes ahí es cuando puedes ir incorporando la energía renovable para llegar a los objetivos a 2030 o 40 o 50 pero tenemos que arrancar teniendo la infraestructura y luego segundo apunte claro cuando comparamos este tipo de sistemas con bombas de calor individuales aire-agua yo creo que aparte de la eficiencia pues también tenemos que tener en cuenta otras cosas ¿no? ¿qué significa tener una ciudad llena de este tipo de aparatos ¿no? significa pues mucho ruido significa isla térmica que esto pues cada vez es más importante en muchas ciudades pues al final hay ciudades como Madrid o Barcelona donde ya se empieza a notar mucho esta isla térmica si esto se hace en Bilbao pues probablemente también se notaría muchísimo este 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 efecto ¿no? entonces bueno también yo creo que para la ciudad de Bilbao pues esto sería un un proyecto emblemático ¿no? o sea nosotros por ejemplo lo vemos en Barcelona hay muchísima muchísimo interés por visitar este tipo de proyectos emblemáticos ¿no? entonces bueno estoy intentando también dar argumentos para que para que esto se pueda se pueda hacer realidad dato yo si me permitís soy Ayone Ortiz de Bilbao que está aquí también porque bueno yo no se ha representado fenomenal bueno voy a intentar poner la cámara no sé si ahora ahora es nada sé que vamos súper mal de tiempo pero bueno por dar un apunte básicamente si yo estoy de acuerdo si bien comentar que bueno no es que sea un proyecto ¿no? o comparar Vitoria-Gasteiz con Bilbao es que el propio Bilbao es una composición de mini ciudades o mini distritos por dentro entonces esto se trata de analizar un poquito pues por todas las causas que hemos comentado donde tiene sentido ¿no? pues ahora está arrancando en Zorrozaurre pues porque es nueva construcción acceso a recursos de calor es decir que todo eso se va a ir implementando donde veamos en las zonas de la ciudad que tiene sentido y se va desarrollando bueno como se está haciendo en Europa ¿no? sectorizando la ciudad básicamente un poco lo que quería comentar y un apunte que he hecho ahí ¿vale? porque como estamos mezclando temas para que no haya confusión es que el plan de este proyecto de calor y frío para la ciudad es un proyecto teórico asociado al proyecto ¿vale? que en ningún caso penséis que es ya el plan al que obliga la directiva de eficiencia energética porque eso es muy reciente y se va a trabajar en ello pero que no es esa obligación de documento ¿vale? porque como se están tocando varios temas y bueno por matizar ese bueno y muchísimas gracias a todos los ponentes que ha sido yo creo que súper interesante pues ya Ione muy buena apreciación muchas gracias la verdad que podríamos quedarnos un buen rato debatiendo sobre sobre estas temáticas y bueno pues me parece me parece que lo tenemos que dejar aquí así que así que agradeceros a todas y a todos los ponentes que habéis estado hoy aquí durante estas dos horas agradecer a los asistentes que se han mantenido aquí hasta el final unos cuantos y por supuesto decir que todas y todos los que queráis contactar con cualquiera de nosotros os compartiremos mails os compartiremos datos de contacto y bueno pues pues adelante con ello ¿vale? así que nada agradecer de nuevo a todas las personas que habéis estado aquí y finalizamos finalizamos ya ¿vale? venga pues oye muchas gracias y nos vemos nos vemos en otra saludos y hasta luego gracias 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 un caos un caos Gracias por ver el video.